¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Qué pasa! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos? Un saludo especial para Mati, la reina del Parque de Río. ¡Qué linda y amiguita! Le amo con su esposo y su artista. ¡A él nos querimos a pasar la baña, Stacy! ¡Fuera, canina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!